Para mi gran amigo, más rayos en las tumbas en esos momentos Vamos a continuar con la música Vamos a bailar Así Con los dorados de Cartabio Vamos a bailar Oye Paco Para la gente de Salamanca con mucho cariño Oye Chino Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, cariñita Agua de mis ojos, cariñita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, quítame la vida Yo la quiero olvidar, quítame la vida Y para la familia Y para la familia Somos dorados de Cartabio Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, cariñita Agua de mis ojos, cariñita Ábreme las venas, quítame la vida Quítame la vida Ábreme las venas, quítame la vida Yo la quiero olvidar, quítame la vida Yo la quiero olvidar, quítame la vida Y para la familia Y para César Zoraluz, presidente de la hermandad de la Biblia de Carmen Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella, ya la venía a mí Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella, ya la venía a mí Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella, ya la venía a mí Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella, ya la venía a mí Cervecita, 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 cervecita Cervecita, 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 cervecita Cervecita, 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 cervec